Poema de Ma, el blog de Ma Las palabras son libres Florecen mis palabras como florece la primavera En esta hoja en blanco Que poco a poco deja mensajes de poetas errantes Yo amo las palabras, las palabras pensadas Meditadas, dichas, las palabras escritas Dedicadas al mundo Formando poemas encadenadas Atadas y desatadas Son versos libres Escritos desde el sentimiento del alma Que hablan de amor y de desamor De libertad y de sueños desde el corazón Yo amo las palabras Aun cuando sangran y duelen Dejando estelas de cicatrices Y llagas de mentiras piadosas Encubiertas en verdades No quiero censuras ni bordazas Porque amo las palabras que las musas me dictan Duelan más o menos La libertad de expresión se ejerce con las palabras Desde la verdad verdadera Fueron creadas las palabras para hacer uso de ellas Desde que el mundo es mundo Y la vida es vida Las palabras son libres Como los hombres que tienen palabra Gracias amigos Por dejar huellas Bienvenidos Mil bendiciones Y mi gratitud infinita Por todo lo bueno Que aportáis a esta casa de literatura y artes Este poema lo he escrito En la comunidad de Youtube Lo he compartido aquí con vosotros Es nuevo Y espero que os guste Gracias por los comentarios Adiós